Al parecer Messi sigue resentido por las dos Copas América que el Chile de Arturo Vidal les arrebató en años consecutivos a la selección argentina. Y es que la ida de semifinales de la Champions, el astrolbiceleste se molestó con el chileno pues no le gustó la decisión que tomó en el campo, a pesar del triunfo arrollador 3-0 de los blaugranas sobre los Reds. El Rey Arturo desplegó todo su rendimiento físico contra los ingleses y fue ahí donde su velocidad y posicionamiento lo hizo llegar hasta terreno rival escoltando a Lío, quien le cedió la pelota en inmejorable posición para anotar, pero el andino no disparó a puerta y decidió pasarle el balón a Luis Suárez. Una acción que no le gustó nada de nada a la pulga, quien le recriminó a Vidal y le gritó enérgicamente que debió pegarle él. Esta jugada cedió al minuto 63, después de que Messi también marcó un doblete en este encuentro. Es cierto que Vidal podría haber pateado el arco, pero al parecer la pelota también le quedó incómoda, pues le llegó a su pierna menos hábil, la izquierda. Esta decisión al parecer podría costarle más que un simple regaño a Arturo, pues es de todos conocido que Lío es el amo y señor del conjunto catalán.